Luego que el río Ariporo, en el departamento de Casanare, se llevara un tramo del puente que lleva a su mismo nombre, se viene presentando desabastecimiento de combustible en el departamento de Arauca. Los carros tanques no han podido ingresar a esta región del país. Carlos, la situación es grave en estos momentos porque no tenemos por parte de la mayorista garantizado el suministro de combustible para las estaciones de servicio del todo del departamento de Arauca. No nos han informado cuál es su plan de contingencia. Vemos que por una afectación de una vía, prácticamente se condena a todo un departamento a quedarse sin el suministro de combustible. Según Ricardo Álvarez, propietario de una estación de servicio de combustible, en este momento en Arauca capital no hay una gota de gasolina. No han podido abastecerse de este combustible porque en ninguna estación del municipio de Arauca encontramos gasolina. Hay unos remanentes de ACPM hasta agotar existencia, pero de gasolina no encontramos en estos momentos en ninguna estación. Los tanques están totalmente vacíos. Por el momento, la empresa de Terpel, quien es la mayorista de combustible, no les ha informado cuándo podría ingresar gasolina a Arauca. Bueno, por parte de la mayorista, quien es la encargada de traer combustible hacia el departamento de Arauca, no tenemos ninguna información en estos momentos. Ellos, me imagino que están haciendo su plan de contingencia, no nos lo han comunicado. Pero por parte del ministerio y los diálogos que ha llegado la gobernadora nos habilitaron a las estaciones de servicio poder ir a cargar a Chimitá, en Santander, y a Aguazul, en Casanare. En Casanare tenemos la dificultad o la problemática es que las comunidades no quieren que pase este tipo de vehículos. Los vehículos que tienen las estaciones de servicio son doble troques de 20 a 25 toneladas y no quieren que pasen por estas vías. Algunos propietarios de estaciones de combustible buscarán ir hasta el departamento de Santander para traer gasolina a Arauca por la vía de la soberanía. Unas estaciones nos estamos dirigiendo hasta Chimitá, en Bucaramanga, para abastecer. Sabemos que para llegar desde Arauca hacia Santander tenemos que pasar por la llamada vía de la soberanía o trocha de la soberanía. Y es ahí a donde se nos presenta la dificultad porque esta vía está bastante deteriorada y la nación no le ha prestado ningún mantenimiento a esta vía. Es aquí a donde mostramos la debilidad como departamento en vías. Estamos totalmente descuidados por parte del gobierno nacional en las vías en el departamento de Arauca. Al traer el combustible desde el departamento de Santander, el precio se incrementaría en el departamento de Arauca. Sí, claro, se va a incrementar el precio porque nosotros lo vamos a hacer en doble troques y no lo vamos a hacer en tractomulas porque en esta vía no pueden circular tractomulas por el difícil acceso de la vía. El mal estado de la vía solo permite la máxima capacidad, son doble troques. Estamos hablando de unos cuantos kilómetros, de ciento algo de kilómetros desde Saraven hacia esta planta, pero en tiempo son de tres días y medio a cuatro días estando en un buen clima y que no se encuentre ninguna afectación en esta vía. De ahí esperar que todo salga bien y que podamos, como estaciones de servicio, cumplir con abastecer nuestras estaciones de servicio y cumplirle a los usuarios. Los propietarios de estaciones de combustible en Arauca solo esperan la habilitación de una vía alterna entre el departamento de Casanare y Arauca.